Para nosotros, como presidenta de la Fundación Ciencia y Arte, que organiza la versión, la edición número 28 de la Feria Eto-Turística y de Producción, participar en esta rueda de prensa que se celebra, ni más ni menos, que en el Salón de Capacitación de la Cruz Roja Dominicana. Tenemos a nuestra derecha y nuestra izquierda a los representantes de la Cruz Roja Dominicana y de EDE Este, que son sin lugar a dudas las instituciones que más nos han apoyado en nuestro periplo de organización de las Ferias Eto-Turísticas en prácticamente toda la geografía nacional. Esta actividad llamada Feria Eto-Turística y de Producción, tiene el objetivo de contribuir de varias maneras al desarrollo de nuestras provincias, o por lo menos de las que más necesitan asesoría, apoyo para su desarrollo. En este, hemos navegado, hemos viajado por el sur, por la frontera, por la región suroeste y también la región sur como tal. Es la primera vez, y es un honor para nosotros, que acudimos o que estamos presentes con la Feria Eto-Turística y de Producción en la región este. No es la primera vez, perdón, es la segunda, ya que en 1999 ya habíamos hecho una Feria Eto-Turística y de Producción en Sabana de la Mar. Veinticinco años después, esta actividad reviste mucha importancia, reviste todavía mucha importancia para la región oriental de la República Dominicana, en razón del contenido y de las actividades que realiza, que encierra y realiza dicha feria. Sus actividades son la exhibición de productos del lugar en pabellones y stands, el programa científico y cultural en el salón de conferencias y en el anfiteatro y deportes, excursiones a los lugares. Esas son las actividades para las cuales se monta, se crea un espacio que actualmente en Sabana de la Mar está casi listo. Los pabellones quedaron preciosos, les faltan algunas cosas por concluir. Y la bahía de Sabana está detrás fondo de ese espacio ferial. Persigue esa feria varios objetivos y sus lemas son, uno, por la defensa de las costas de los recursos posteromarinos, dos, el desarrollo y la expansión de la actividad económica, en este caso ecoturismo y agricultura, y tres, por la formación o la conformación de una más comunidad que reúna las tres provincias que circundan, que son ribereñas, que son ribereñas de la bahía de Sabana. En general la actividad tiene dos grandes vertientes, uno o dos grandes objetivos. Uno de ellos es reunir, unificar, homogenizar los criterios de la población de esas localidades y de esas provincias. Y el segundo es unificarlas para que se conozcan mejor, hay actividades recreativas, hay actividades de gastronomía, donde todo el mundo se puede reunir, conocerse y conversar. Entonces esa reunión de personas de la zona y de otras zonas tiene, persigue el objetivo de dar a conocer desde el punto de vista institucional o particular lo que se cree, lo que se considera como problemas de la zona. Intervienen o participan las autoridades, las gobernadoras, los alcaldes y los legisladores. Intervienen las diferentes instituciones que representan distintos sectores de la población. Todos ellos se reúnen de manera especial en el salón de conferencias para debatir sobre los principales problemas que existen en la zona y poder encontrarle todos juntos las soluciones a esos problemas. A través, a raíz de esos debates y de las soluciones que se han propuesto, de las propuestas que se han hecho, de las enseñanzas que se han extraído de la feria, esos elementos pueden servir a las autoridades locales y nacionales para realizar, para formular sus estrategias de desarrollo. Dentro del desarrollo en general, del que llamamos un desarrollo integral, deben de tomarse en cuenta la dinamización de la economía, pero teniendo el cuidado de que los frutos de esa dinamización de la economía sean repartidos de manera más o menos equitativa en toda la comunidad, que pueda participar toda la comunidad a la producción regional. También que esas actividades productivas no deterioren, sino por el contrario, agreguen valor a los recursos naturales y los recursos culturales que alrededor de la Bahía de Samaná y de manera particular en la provincia de Tomayor son enormes. Esa provincia tiene un potencial considerable para continuar impulsando el ecoturismo. Recordemos que fue la primera provincia declarada como provincia ecoturística en el 2002. También el medio ambiente será objeto de los recursos marinos costeros y, como dijimos, el aspecto político estará al orden del día, explicando lo mejor posible qué se espera de la autoridad.